10, 9, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 9, 10. Alex DJ, visite del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Yo visto del diseñador José Raúl, gracias José Raúl, mira, mira que bonito, que facho, me siento como Tito el Bambino. Mira, ellos son los cantautores Entre o telemundospr.com Y vote por sus favoritos Cántame un cantito Ahí está, cántame un cantito El más amador Si tuviera frente al mar, yo me preguntaría Cántame un cantito Llegó mi turno al bate, no tengo que esperar Ahí están los muchachos Mira, mi amigo Tú te llamas Byron, ¿verdad? ¿De qué pueblo tú eres? De Carolina ¿Cuánto es 5 más 15? 5 más 15 ¿Está ahí? 55 Eso mismo, Byron, eso mismo Eso es Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Puerto Rico gana